Al último de todos, y quiero decirle, a vos sí, que me están agrandando el brazo, a vos sí, agarraba el palo, ya te vi, ya te vi. Quiero decirte que esta elección, que en esta elección estamos jugando cambiar la historia para siempre, para siempre, ustedes saben lo que es eso, para siempre. Y para eso tenemos que lograr que vayan a votar tantos argentinos como puedan votar en 1929. 183, tenemos que tener récord de asistencia a votar, todos a votar, todos a votar.